Última hora. Reportan ataque con explosivos contra camión del Esmad en Cali. Hay 10 policías heridos. Según información preliminar, el vehículo transportaba a agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, hacia el CAI del sector de Puerto Rellena cuando se registró el hecho. De acuerdo con el reporte de las autoridades, 10 agentes resultaron heridos, dos de ellos de gravedad. A través de Twitter, el alcalde Jorge Iván Ospina manifestó su condena enérgica tras el ataque, que calificó como un atentado terrorista. El mandatario, además, anunció una recompensa para quien entregue información que permite esclarecer lo ocurrido. Todo aquel que nos brinde información sobre el atentado terrorista ocurrido en Puerto Rellana tendrá generosa e importante recompensa. Hoy, más que nunca, nuestra sociedad debe estar unida contra el terror, subrayó. El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, afirmó que los agentes heridos fueron trasladados a tres centros hospitalarios de la ciudad. Al camión del Esmad que estaba haciendo el relevo sobre la curva, le activan una carga explosiva. Lesiona a unos policías. Iban 15 policías en el camión que reciben el impacto de la carga explosiva. Hay 10 heridos. Ya fueron evacuados en tres clínicas diferentes. Clínica Colombia, Valle de Lili, Clínica Limonar. Hay dos que tienen heridas graves, los otros tienen heridas leves, expresó. Condenamos y rechazamos de manera enérgica este atentado terrorista contra nuestra Policía Nacional y contra. El Esmad, que se encontraba prestando un servicio de seguridad a la ciudadanía, subrayó el funcionario. En esta noche, viernes 7 de enero del 2022, saludamos a toda la comunidad de Parque Puerto Resistencia. Queremos, ante todo, expresar nuestro sentimiento de solidaridad con todas aquellas familias que estén pasando estos momentos angustiantes y de zozobra. Desde Puerto Resistencia y como primera línea, insistimos en el amor. Insistimos en que la salida a todo este mar de violencia es a través del amor, desde la propuesta dialógica, desde la construcción de paz de nuestros territorios. Por eso, queremos resaltar nuestra postura y nuestra sensatez en términos de esta construcción de ciudad. Con mucho amor y esperando que Dios acompañe en este momento fuerte a todas estas familias. Lo anterior precede a que el día de hoy ocurrió que le pusieron una bomba a uno de los vehículos donde se transportaban miembros del ESMAD y la policía, al parecer. Esta es la información que tenemos hasta el momento. No es nada concretado y nada ha sido hasta ahora como tal certificado. Sin embargo, nosotros desde Puerto Resistencia, así como lo acaba de mencionar el compañero, rechazamos ese tipo de actuaciones y ese tipo de violencia. Nosotros actuamos desde el diálogo y desde la paz y el amor, como dice el compañero. Muchas gracias.